Llega tarde a casa con la bruma del mar Llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar el sueño Más bonito que hay Sale de la niebla de un bostezo lunar Descalza y despeinada Corre, corre hacia sus brazos como nadie lo hará Jamás, jamás, jamás Y María le dice que sí Dice su enojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Cae la madrugada mientras ella de pie Mira con la chispa adecuada Cara de emboscada, cielo abierto a la vez Se piensa que bonita es Juntos y olvidados por el sueño Se van contando adivinanzas Hasta que la flor se va cerrando con él Y María le dice que sí Dice su enojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Con la horda lloramos Y el invierno llegó Y él se fue Y él se fue Y cuentan que María sin él No se mira en los charcos Cada trece de mars a las diez Y ella espera a verlo otra vez Pero él se ha marchado Llega tarde a casa con la broma del mar Llega con la rabia enrascada Entra muy despacio para no secuestrar El sueño más bonito que hay Sale de la niebla Donde se hace un lunar Descalza y despeinada Corre hacia sus brazos Como nadie albara Jamás, jamás, jamás Damás, jamás, jamás, jamás Las mismas bonitarias Gracias.